Posiblemente el mayor inconveniente de ser hombre sea el tener próstata, porque es una glándula que prácticamente, como os voy a explicar, no sirve para nada y que con el tiempo tiene la tendencia natural de inflamarse y que a posteriori en ella se genere el temido cáncer de próstata. Afortunadamente, como os voy a explicar en este vídeo, recientemente se ha descubierto que hay dos tipos de alimentos que nos ayudan muy significativamente a reducir la aparición de ese temido cáncer. Mirar, simplemente aquí en España se estima que durante el año este que estamos ya en el 2023, unos 29.000 hombres morirán por culpa del cáncer de próstata. ¿Y qué es la próstata? Pues la próstata no es más que una glándula que está por debajo de la vejiga como si fuese un manguito rodeando a la uretra. ¿Qué función tiene la próstata? Pues básicamente soltar o producir un tipo de sustancias que enriquecen el semen. Le dan una serie de nutrientes para que los espermatozoides tengan mayor longevidad, es decir, que vivan más tiempo. Pero ya os digo, se puede ser perfectamente papá sin tener próstata o que esta no funcione. ¿Y cuál es el problema de la próstata? Que con el tiempo, con el paso de los años, se inflama, es decir, ese manguito que está rodeando a la uretra se hincha, comprime la uretra. Los hombres afectados de prostatitis, es decir, de inflamación de próstata, habréis oído, o si sois hombres lo sabréis, que se tiende más a mear a golpes y con el tiempo a posteriori, la tendencia a que esa inflamación se convierta en el temido cáncer de próstata, pues es elevadísima, muy, muy elevada. ¿Qué factores de riesgo hay para que se dé un cáncer de próstata? Pues básicamente, primero la edad, es decir, es una enfermedad que se da en los hombres especialmente a partir de los 40 años. No es normal que en un hombre joven de 25-30 años tenga un problema de próstata. Es también menos frecuente en hombres caucásicos, en hombres de tez blanca, más que en hombres de tez más morena o tez oscura. También es cierto que se ve afectado o hay más riesgo de tener cáncer de próstata si llevas una alimentación inadecuada, si eres fumador, etcétera, etcétera. Aquí básicamente como en la mayoría de cánceres. Pero recientemente investigadores de la Universidad de Australia del Sur, os pondré aquí abajo el estudio en la descripción, porque considero que es un estudio muy, muy interesante y que va a cambiar la manera de enfocar esta enfermedad. Pues estos investigadores, estudiando qué alimentación tenían que dar a los pacientes que estaban siendo sometidos a radioterapia, tras haberles sido extirpados el cáncer que padecían de próstata, pues estos investigadores, como os digo, observaron dos hechos fundamentales. Vieron que los pacientes que habían tenido el cáncer de próstata tenían en su sangre niveles muy bajos, primero, de licopeno, de luteína, de alfa-caroteno y sobre todo de selenio. Y al mismo tiempo tenían niveles muy elevados de hierro, azufre y calcio. Claro, cuando haces estos estudios en una población muy amplia, porque esta gente estudió esto en muestras muy significativas, no el clásico estudio que te cogen a 15 o 20 y te sacan la conclusión que quieren, sino que cogieron un grupo muy amplio, cuando ves que este perfil se da en muchas personas, ya te da una indicación de qué está pasando en el organismo a nivel de la alimentación. Es decir, que debe haber una relación muy clara entre estas carencias y estos excesos y la aparición del cáncer de próstata. Y claramente es así. Se ha visto, y esto es, digamos, la conclusión del estudio que realizó esta gente, que si en tu sangre tienes menos de 0,25 miligramos de licopeno y 120 microgramos de selenio por mililitro, el riesgo de tener un cáncer de próstata es muchísimo superior, es mucho mayor. Esto es muy indicativo, porque claro, a consecuencia de esto, deduces de que si tú en la alimentación introduces alimentos que te garanticen el tener los niveles adecuados de selenio y de licopeno, pues vas a tener claramente un menor riesgo de padecer la enfermedad y al mismo tiempo pues evitar alimentos excesivamente ricos, por ejemplo, en calcio y en hierro, que eran los minerales que más incrementados estaban. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrías que comer si fueses un hombre y quisieses reducir significativamente a partir de los 40 años el riesgo de tener un cáncer de próstata? Pues en primer lugar, alimentos muy ricos en licopeno. ¿Qué alimentos son esos? Pues punto número uno, el tomate, los melones, las papayas, las uvas, los melones, las sandías y los arándanos. Estos, de entrada, tienes que incorporarlos en tu dieta, pero yo te diría que hoy mismo. Y evidentemente, los alimentos ricos en selenio. ¿Y estos cuáles son? Las carnes blancas, por ejemplo, la carne de pollo, los mariscos, muy ricos en selenio, el pescado, los huevos y las nueces. Las nueces tienen niveles muy elevados en selenio. Es decir, que tú vas incorporando estos alimentos de forma rutinaria y la tendencia es a que tu presencia de este tipo de tumor, de este tipo de cáncer, se reduzca mucho. Y al mismo tiempo, tienes que evitar alimentos muy ricos en hierro, especialmente hígado, carnes rojas, etcétera, y alimentos muy ricos en calcio. Es decir, reduce muy significativamente la toma de alimentos, por ejemplo, lácteos, quesos, yogures, etcétera. Esto ya me refiero solamente para el caso de intentar reducir mucho los niveles o la posible presencia de ese tipo de cáncer de próstata. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.